Mi nombre es Leonardo Álvarez Mas, soy licenciado en Administración, pertenezco al Espacio MOOSI, también soy chef, por lo que soy también tallerista de acá del espacio. Bueno, MOOSI empezó a funcionar a finales del 2022 como un espacio regional de adolescencias y juventudes, donde se reciben chicos de 12 a 24 años, por eso abarca adolescencias y juventudes. La idea es que sea un espacio integral de salud, desde lo biológico y psicosocial, por eso abarca la parte de salud, talleres socios recreativos y toda la parte de salud mental, obviamente que está incluido en lo que sería atención integral de salud. Trabajamos con demanda espontánea, es decir que no hay necesidad de sacar turno y los adolescentes o jóvenes pueden venir solos, acompañados de algún amigo, amiga, pariente, familiar, intentando trabajar la autonomía progresiva del adolescente y construyendo con él su necesidad o demanda. No trabajamos con derivaciones, pero sí vamos a escuchar la demanda del adolescente y construir con él en qué sentido podemos ayudarlo, ya sea desde los talleres socios recreativos, desde un turno con psicología o una atención médica que pueda llegar a necesitar. El equipo de trabajo está constituido por la parte de salud, donde hay médicos, psicólogos, psicólogos, nutricionistas, obstetras, todo lo que es la parte de salud reproductiva y no reproductiva. Después está la parte o la pata socio recreativa, por así decirlo, que conforman los talleres que funcionan acá en Monsi, que son talleres de lunes a viernes. Bueno, van variando los talleres de acuerdo a la demanda, de acuerdo a la oferta que podamos dar de talleres. Los talleres que más convocan siempre son boxeo y cocina, que ahora, bueno, estamos refuncionalizando esa parte, pero están los talleres de circo, teatro, danza afro y, bueno, y otros que no recuerdo, dibujo también. Estamos bajo un nuevo paradigma de atención, donde no esperamos que los adolescentes vengan a golpear la puerta de acá, sino que nosotros salimos a la comunidad, al territorio, a buscarlos. Bueno, estamos presentes siempre que hayan algún evento donde se convoquen adolescentes, Monsi está presente, y también generamos nuestros propios eventos, donde vamos al skatepark, por ejemplo, o a diferentes parques que hay acá, por ejemplo, en Godoy Cruz, donde se pone un stand, se habla de salud sexual, salud reproductiva, salud no reproductiva, bueno, y todo lo que los adolescentes demanden o todas las inquietudes que presenten o tengan. Las instituciones con las que articulamos generalmente son con los centros de salud de Godoy Cruz, cercanos a los domicilios de las personas, con los hospitales, ya sea Lencinas o hospital lado Maggiore, dependiendo las demandas de los adolescentes y jóvenes. Y también articulamos con las escuelas, realizando un dispositivo de ASIES, que son asesorías de salud integral en escuelas secundarias, por el momento en escuelas de Godoy Cruz. Allí les brindamos información a los adolescentes sobre temas relacionados a su edad, les otorgamos turnos protegidos o asesorías en métodos anticonceptivos, dependiendo de las demandas que presente cada institución y cada escuela. Y por otro lado, en situaciones que lo requieran, un poco más urgentes, podemos llegar a articular con instituciones como el ETI, CIPAU, los CPA, con derivaciones, enviando informes para aportar a la situación de cada adolescente. Podemos decir que es un nuevo paradigma también de atención, porque los chicos que ingresan a Camosi son recibidos por pasantes de trabajo social, donde se les hace un ingreso, donde se les hacen unas preguntas básicas y se ve, se indaga cuáles son los requerimientos o las necesidades del adolescente y en base a eso se lo guía por las diferentes actividades que hay en modo CIPAU. También tenemos la parte de primera escucha, que se llama que cuando un adolescente viene con una necesidad, se lo entrevista por dos profesionales interdisciplinarios de la salud o no, o sea, los que trabajamos acá en el espacio, y se indaga a ver cuáles son las necesidades reales del adolescente, más allá de lo que el adolescente exponga o diga, sino que se indaga y se ve por dónde se lo puede ir llevando o derivando. Funcionamos de lunes a viernes, a partir de las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde. La mayoría de los chicos vienen en horario de tarde o cuando en el horario contrario al de la escuela y en general día a día recibimos aproximadamente entre 20 y 30 adolescentes y jóvenes acá en el espacio, ya sea que vienen por una actividad sociorecreativa o por atención médica.